doña judí flores periodista nicaragüense muy buenos días muy buenos días doctor lontoño muchas gracias por la invitación bueno queremos hablar de los ataques del régimen de daniel ortega contra la iglesia católica y yo contra la iglesia y todas las iglesias yo le quiero recordar a usted que ese es un régimen comunista y para los comunistas la religión es el opio del pueblo o no eso cambió en algún momento bueno bueno cambió en el ortega cambió en el 2005 y hasta se casó con rosario murillo este para hacer creer que había cambiado y hoy estamos viendo las consecuencias o sea mucha gente le creyó y hoy este se han desatado como fieras contra la iglesia católica en este momento hay 12 personas secuestradas en la curia episcopal de matagalpa el obispo de la diócesis de esa localidad de matagalpa y también de felí pues está secuestrado el régimen le dictó arresto domiciliar las causas no se saben se desconocen este obviamente no hay una justificación pero todos sabemos cuál es la intención no y por qué está arrestando a los hijos pero hay otras 11 personas ahí retenidas en en la curia y y definitivamente están secuestrados no hay un argumento pero el régimen ha emprendido una brutal represión contra la iglesia católica contra obispos que han y sacerdotes que se han plegado o no con con el pueblo que siguen orando y clamando no por 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 la población y y eso al régimen no le gusta este a la dictadura de daniel ortega este no le gusta y mucho menos cuando rosario murillo es una practicante de la de la brujería no desde eso se sabe desde 1990 cuando convocó al congreso de brujos así es que la situación es muy difícil ya hay dos sacerdotes detenidos presos uno de ellos condenados y con argumentos hay todo un afán de desacreditar a los líderes religiosos los están acusando de supuesto abuso sexual y también de de golpizas cuando no existen el que la evidencia pero bueno el régimen eso es lo que ha impuesto y ellos desde hace mucho tiempo tienen el control total del sistema judicial y pues la la justicia la emplean como como una herramienta de represión este contra los que ellos consideran este enemigos pero el régimen nicaragüense no se ha declarado abiertamente comunista no es un comunista lo es y pero ellos y ellos se dicen cristianos socialistas y solidarios ese es el lema de ellos pero de cristiano no tienen nada porque la han emprendido contra contra la iglesia católica han tenido el abuso tanto ortega como su mujer que es la vicepresidenta designada de nicaragua de llamar a los obispos terroristas y hijos del demonio a ese nivel este han llegado los ataques no este contra la iglesia católica pero quiero decirle doctor que esto no es nuevo esto sucedió en la década de los ochenta durante el primer régimen sandinista donde la primera dictadura sangrienta del sandinismo eso ocurrió este persecución este contra los líderes de la iglesia católica destierro recordemos al 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 obispo vega juan este paulo antonio vega que lo expulsaron y lo 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 aprendieron lo tuvieron detenido y posteriormente lo sacaron en un helicóptero eso fue en mil novecientos ochenta y seis julio cuatro lo sacaron y lo dejaron abandonado en la frontera en la montaña la límite fronterizo en nicaragua honduras y ahí este lo lo expulsaron así que no es nuevo y también hubo espionaje contra los sacerdotes descrédito contra la iglesia católica así que esto es la 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 repetición de lo que ocurrió este exactamente en dos mil perdón en mil novecientos en la década de los ochenta y quiero decirle también que han habido ataques contra los templos católicos eso fue en cuando también ellos eran oposición o ataques contra contra los templos católicos y eso es el sandinismo y ahora este cuando en mil en perdón en dos mil dieciocho los ataques contra la divina misericordia la iglesia que rafaguearon este la iglesia católica porque ahí se refugiaron un grupo de estudiantes que huían no de la persecución de los paramilitares y del del ejército y la policía sandinista durante las protestas de abril del dos mil dieciocho no tuvieron reparo o sea ahí mismo atacaron a los estudiantes acribillaron la iglesia y hubo este heridos y al menos un muerto o un estudiante muerto este así es que es un ataque brutal contra la iglesia católica este y ellos lo que quieren es el el control total del país este quieren una iglesia o un grupo no porque ellos en la en la década de los ochenta promovían la iglesia popular y habían varios sacerdotes pues que se plegaron a ellos y es la lo que ellos este en día hoy quieren también este una iglesia este sumisa este y que se le rinda culto no a este par de de delincuentes que que gobiernan que gobiernan Nicaragua perdón por lo delincuente pero es que no no hay actúan este son 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 criminales y actúan este al margen de la ley o sea y adaptan a la ley de acuerdo a su a su a su interés en la verdad que este de los crímenes de dos mil dieciocho los últimos que ha cometido el sandinismo este nadie de ese régimen está ha respondido ante la ley porque porque ortega maneja la ley a su gusto y antojo bueno y sin duda ninguna no me extrañaría que me confirmara usted que dicen que son los obispos y son los curas y son las iglesias los culpables del hambre del pueblo y de la pobreza generalizada algún culpable tiene que haber que no sean ellos entonces en la iglesia católica el opio del pueblo la que está pagando ahora su devoción por por el mensaje de jesús el mensaje de amor y de solidaridad con los pobres ese mensaje lo están volviendo pedazos y lo que quieren es encontrar culpables no es así así mismo así mismo este yo este pero sobre todo lo que quieren es ello es una liderazgo religioso este totalmente plegado a ellos sumiso a ellos que les rindan culto a la personalidad porque les encanta les encanta que que les rindan culto a ellos este que todo lo que ese régimen hace o sea la toda obra o algo que ellos hagan pues que les que les rindan a ellos y que les den gracias a ellos cuando eso cuando eso todo eso proviene primero de su obligación porque están ahí aunque estén usurpando el régimen el gobierno ellos están en una responsabilidad y y esa viene del 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 de los fondos de los contribuyentes no es el de la bolsa de Daniel Ortega ni de Rosario Murillo es de los contribuyentes entonces por qué hay que agradecerlo porque al final ellos son empleados públicos este aunque estén usurpando pues están ejerciendo una labor de empleados públicos y para ellos y por eso se les paga ellos reciben buenos salarios además de todo lo que hacen ellos tienen total control de las finanzas del país así que hay hay todo una una campaña de descrédito este contra la iglesia pero el la la causa es porque la la iglesia ha dicho que se va a mantener al lado de los pobres en defensa de los de los derechos humanos y eso a Ortega no le gusta no quiere este quiere gente sumisa y y la represión va va a seguir definitivamente hemos hemos visto cómo ha ido escalando este y ha realmente vuelto no a aplicar las mismas medidas que este aplicó el sandinismo en en la década de los ochenta durante el primer régimen sandinista mil novecientos noventa que estuvieron este desgobernando el país bueno y encontrando culpables que es una maravilla porque entonces los culpables no son ellos usted tiene hambre la culpa es de los curas la culpa es de los curas que son los que se robaron el país los que asaltaron el erario nacional los que han creado miseria en el pueblo sufrido y entonces eso ahí está el círculo completo no solamente son ellos los culpables de insubordinarse contra un régimen legítimo sino que son culpables de la pobreza general no de manera que muy cómodo así es no y el sandinismo es responsable este de la destrucción económica este de nicaragua mire en síntesis el sandinismo es lo peor que le ha pasado a nicaragua desde que llegó al poder en mil novecientos setenta y nueve porque cuando estuvo en oposición este también este realizaban azonadas destruían el país este se quedaron eh bajo el con el control del ejército y de la policía y asesinaron a todos los líderes de la contra o a la mayoría de los líderes de 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 la contra y eh el país que era el granero de centroamérica pasó a ocupar el el segundo lugar eh de pobreza no en la región en el hemisferio o sea nicaragua este es uno de los países más pobres y eso es este por a causa del sandinismo no hay otra explicación este y la verdad que nicaragua necesita ser libre de 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 esa dictadura este y libre de 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 toda persona que que ha apoyado a a a este a este régimen que deberían de responder ante la justicia porque la amnistía que le dieron en el en el noventa este permitió a estos políticos continuar en el poder haciendo política y eso mismo le permitió a ortega regresar al poder en 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 enero de dos mil diecisiete de dos mil diecisiete perdón este son los grandes errores que se han cometido porque esta gente debería estar ante la justicia debieron estar ante la justicia y se les dio amnistía lo mismo sucedió en colombia entiendo este esta gente incluso hasta ahora en 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 el congreso gente que ha estado involucrada en eso en crímenes igual sucedió en nicaragua y mire la película hoy en eso y en algo peor que es el narco en algo peor que es el narcotráfico no si el narcotráfico es peor que cualquier cosa y seguramente en nicaragua también habrá fuerzas narcotraficantes que tienen que manejar los ortega desde fuera sí y el oro también involucrado en eso este así que la situación es bien crítica para el país este hay una zozobra y bueno esperemos a ver qué pasa este en los próximos días porque si ya dictaron arresto este domiciliar para el obispo y que lo están investigando y este pues vamos a ver cuál cuál es que cuál es el próximo acción de la dictadura este ya hay un obispo como le dije condenado a casi cinco años de cárcel cuando no hay evidencia de no hay denuncia este y lo y está y está condenado este el otro obispo está el otro el vicario episcopal de govaco que también está encarcelado este pues está en espera no de el juicio está en proceso pero todo es este un show todo es este una maniobra y es parte de la campaña de este régimen criminal este contra la contra la iglesia católica este que creo que las otras religiones también debería deberían de unirse pero bueno este sabemos también que hay una un estado policial y una política este de terror este en la que participan la policía nacional cuyos salarios no salen de los contribuyentes pero y actúan contra la población igualmente el ejército que es cómplice la cúpula del ejército cómplice de todo lo que está sucediendo en nicaragua y los grupos paramilitares que el régimen de daniel ortega este ha organizado y financia lamentablemente la historia de siempre no buscar a alguien que expie las culpas de los demás y que asuma la responsabilidad que a otros corresponde doña judí flores periodista nicaragüense nos parte el corazón lo que usted está diciendo y nuestra solidaridad con el pueblo de nicaragua y con los católicos de nicaragua con quienes nos solidarizamos estremecidos de dolor por lo que están viviendo no son los únicos mártires de la iglesia católica ni son los primeros ni serán los últimos doña judí flores periodista nicaragüense muchísimas gracias por acompañarnos en la hora de la verdad a ustedes bueno queridos amigos oyeron lo cierto oyeron si señor saben y saben cómo es este proceso y cómo se cumplen estos procesos ahí están los ortegas dueños de nicaragua culpando a la iglesia católica del destino de los pobres en nicaragua judí flores periodista nicaragüense estaba con nosotros en la hora de la verdad ocho de la mañana dos minutos